Música 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 Con cariño, muchas gracias, solito viene la cerveza, muchas gracias, muchas gracias, mi amigo, yo por el lado, hombre que estaba poniendo también la fiesta para tomar el rumbo, buena cueva, el de Chacabamba. ¡Hasta con la carejita, no lo oculta! ¡Hasta con la carejita, cuídate de la roja, no estoy malo! ¡Hasta con cariño, Santa Rosa de vuelta! ¡Hasta con cariño! 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 ¡Hasta con cariño!